¿Qué es el Papa Francisco? Desde mi punto de vista, una labor trascendente e importante y lo hace muy bien, y a la edad que lo está haciendo. ¿Se trata de una idea o de una ocurrencia meramente del doctor Lacalle Pau? No, pregúnteselo a él. ¿Y lo que es vosotros respecto a su amistad presuntamente con Bush? No, yo no tengo ninguna amistad con Bush. ¿Su acercamiento, su cercanía? Tampoco tengo, ahora no sé ni dónde está, no tengo ningún acercamiento. Pero en todo caso, yo qué sé, si es necesario por el país, se dialoga con todo el mundo. Capaz que si hay un conflicto con Argentina, el doctor Lacalle Padre puede hablar con Benel. Capaz, no sé, pero eso lo dirá el tiempo. Capaz, no sé. Capaz. 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 Gracias.